El IBEX 35 despide el viernes con caídas y cierra la semana con saldo semanal negativo. La semana ha sido bastante tranquila y de pocos movimientos en el selectivo español y en el resto de bolsas europeas. Con todo, los próximos cinco días parece que serán más movidos con las reuniones de los bancos centrales en el horizonte. El miércoles será el turno de la FED, el jueves el del Banco Central Europeo y el viernes el del Banco de Japón. El mercado todavía no se ha decidido sobre cuál será el próximo movimiento de la FED al tiempo que espera una subida de 25 puntos básicos por parte del BCE y una pausa por parte del Banco Nipón. Relacionado con esto, el índice S&P 500 ha entrado en mercado alcista tras recuperarse de los mínimos registrados el año pasado ante la expectativa de que la FED haya llegado al final de su ciclo de subidas. El dato más relevante de esta jornada ha sido la inflación en China, que registró una subida del 0,2% en mayo, mientras sus precios de producción cayeron un 4,6% interanual, marcando así el descenso más pronunciado desde mayo de 2016. Para los expertos, estos datos demuestran que la desaceleración de la economía china está mostrando pocos signos de llegar a su fin. Por otro lado, Hafiz Geyer Khan ha sido nombrada gobernadora del Banco Central de Turquía la quinta en los últimos cuatro años tras otra jornada dura para la lira turca.